Voy a revivir el sol Voy a revivir el sol Este son de los cuarenta Por eso ahora en los setenta Voy a revivir el sol No me lo dejes caer El va y vende mi gongón Combinado con el tres La trompeta y el tambor Combinado con el tres La trompeta y el tambor Voy a revivir el sol El sol alegre y sencillo Baila en un solo pasillo La cadencia de este sol Ya tú ves Estoy reviviendo el sol Ya tú ves Estoy reviviendo el sol Ya tú ves Estoy reviviendo el sol El sol es lo más sublime Para el alma divertir Se debiera de morir Quien por bueno no lo estime Ya tú ves Estoy reviviendo el sol Este son de los cuarenta Yo te lo traigo ahora en los setenta Ya tú ves Estoy reviviendo el sol Son como las olas del mar Al va y vende los violines Son como las Estoy reviviendo el sol Camina Tony Gracias por ver el sol Te lo traigo ahora en las Estimulación Gracias por ver Y nos hagan Gracias por ver Tu no la 처음 Timo Hasta Timo Timo Ya no ves, estoy reviviendo el sol Dilo Jarujo Ya no ves, estoy reviviendo el sol Ya no ves, estoy reviviendo el sol Sorte al serio y ven y morré Dos maestros que siempre recordaré Ya no ves, estoy reviviendo el sol Es un son bien melodioso Viene del cielo mandado por Dios Ya no ves, estoy reviviendo el sol Un saludo a Paco Teso Le damos de corazón los Kimbong Ya no ves, estoy reviviendo el sol Ya no ves, este es mi sol Chao 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 Gracias.